La Liga Nacional de Baloncesto LNB 2022 elige al jugador más destacado cada semana y a votación de los cronistas deportivos que le dan seguimiento a la LNB partido tras partido y la temporada regular de 14 partidos tuvo dividida en 5 semanas, resultando así 5 jugadores de 4 equipos diferentes. Para la semana 1 tenemos a Ricoberto Mendoza que resultó electo jugador de la semana por su destacada labor con los Reales de la Vega entre el 24 y el 29 de mayo. El canastero del equipo vegano se impuso de forma fácil al lograr 31 de los 55 votos que se emitieron por los periodistas. Mendoza promedió 23.7 unidades en 3 partidos lanzando para un 51% de campo para un 40.1 en triples y para un 75% de la línea de lances libres. Además capturó 7.7 rebotes y repartió 3.3 asistencias contribuyendo a 2 triunfos de los Reales. La semana 2 tuvo a Juan Miguel Suero que ganó con comodidad luego de sus destacadas actuaciones con los indios de San Francisco de Macorís entre el 30 de mayo y 5 de junio. El versátil jugador oriundo de Villajuana consiguió un total de 40 votos de los 80 que fueron emitidos. En 3 encuentros Suero tuvo un promedio de anotación de 21.3 con 7.3 rebotes, 8.7 asistencias y 64.1% de tiros de campo. La tercera semana tuvo a Jason Colomec elegido tras su brillante actuación entre el martes 7 y domingo 12 de junio. Colomec, canastero estelar de los cañeros del Este, logró 45 de los 81 votos emitidos. En 3 partidos la avioneta del Este promedió 30.0 puntos por partido, 4.7 rebotes y 4 asistencias por cada encuentro. Durante la semana 4 el refuerzo de los indios Brain Tire capturó el premio luego de su sobresaliente participación entre el martes 14 y el domingo 19 de junio. Con 27.3 puntos por encuentro, 3.7 asistencias, 41.1% de campo y un 51.4% de lances de 3 y de 16.3 de la línea de tiros libres con 81.3% el base de los indios de San Francisco. De Macorís fue favorecido con 29 de los 89 votos emitidos por los periodistas. Para terminar la serie regular en la semana 5, Juan Guerrero resultó electo como el jugador de la semana en una cerrada votación en la que superó a Rigoberto Mendoza. Guerrero de los Leones de Santo Domingo logró 21 de los 74 votos, mientras que Mendoza de los Reales de la Vega consiguió 18 preferencias entre los periodistas. En dos partidos, el delantero de poder promedio 26.5 unidades, 15.0 rebotes y 3.5 asistencia, lanzando para un 56.8% de campo. Desde la línea de tiros libres consiguió 7 de 8 lances. Por esta actuación, Juan Guerrero fue el jugador de la semana número 5. Amigos, para que estés al día con todas las noticias y datos de la LNB 2022, visítanos en nuestra página web en alterrenodejuego.com Y lo más importante que queremos, agradecerte por el tiempo que nos brindas al ver nuestro contenido. Hasta una próxima ocasión, amigos.